¡Oh, yeah! Chicos, primer día en Los Ángeles, quien dice primer día dice... Uy, no sé si esto está enfocado Quien dice primer día dice primer vídeo Voy a decir una cosa Esta cama... Esta cámara ha dejado de grabar En un momento muy importante el vídeo Espero que no vuelva a hacerlo ¿Por qué Baiteriza está grabando en Los Ángeles? Porque... ¡Me tienes que subir un vídeo que no sube el vídeo! ¡Eso, coño! Que los niños quieren ir a la pesca, que les encanta pescar Es sencillo, ya, dejad de las tonterías Vamos a hacer un vídeo muy guay Por el simple hecho de que yo sé que en el canal molan mucho los vídeos de comida Como puede ser el de engordando mucho en un día El de comprando no sé qué El de pim pam Ya vamos a hacer este vídeo Bueno, pues para la gente que no lo sepa El primer día que llegamos Cumplí uno de mis sueños En los Estados Unidos de América Que era con Mel en el Inannao A todo esto podéis seguirme en Instagram, ¿vale? Porque he hecho un mini vlog, por así decirlo Está todo el día grabando lo que hacíamos Y tú, por ejemplo, no lo has visto porque no me sigues Así que sígueme Que básicamente, ¿qué vamos a hacer? Pues como ya sabéis Uno de mis sueños aquí era ir al Inannao ¿Vale? Que es un sitio Bueno, no es una franquicia Pero son unos cuantos restaurantes Que solo están en California De comida rápida Y se llama Inannao Porque es dentro y fuera Vamos a ir a comprar todo el menú Y diréis Tarifa, hay muy pocas cosas en el menú ¡Cállate! Y lo guapo de este vídeo Es que vamos a comprar Todas las cosas secretas del Inannao Me explico Nosotros cuando fuimos al Inannao Todo lo que pedimos no está en la carta Tienes que saberte el nombre Y si te lo sabes, te lo ponen Entonces vamos a pedir Absolutamente todas las cosas Que no están en la carta Vamos a traerla toda Acá a la mansión Cherokee Y vamos a comérnoslo Nos vemos en Inannao Chicos Que empiece Y la putada es que el Mustang Pues no es como lo conocemos nosotros Aquí el Mustang es un coche Súper normal Que como estáis viendo Suena a nada A todo esto chicos Este viaje lo hemos hecho por virus ¿Vale? Porque tenía que hacer la competi... Y yo no sé hablar Tenía la competición De los Challenger Games En la carrera hasta que hizo Logan Paul Y tal Entonces por Bachi Hemos venido más Pues eso Por él A estar aquí Y luego Por ver un poquito Los Ángeles y tal Básicamente ha sido más de vacaciones El único que venía a currar Era virus Pero si este vídeo es muy apoyado Y yo veo que os mola El rollo de vídeos por aquí Tranquilos que volveremos Porque tenemos pensado Una fecha Para volver Y si es apoyado Volveré Y grabaré absolutamente Todo lo que me diréis En los comentarios Qué duro se ve De parecer del Batman Tiene que ver lo que hace este bolido Esto es increíble Mira Ay Diosito Que se... Ay que le está pasando Te voy a enseñar Cómo se conduce Por estas calles Vamos Pero vamos Le tiro de los Ángeles Cabrón Ya está Moviendo bro Sencillo Nunca he cogido el Mustang De America Vamos Alina en auto Pues aquí mantenemos bien Ayúma metiéndose en la mano Te está moviendo cabrón Esto lo hemos grabado Esto lo hemos grabado Es que no sé cómo decir Si algo no está Que no lo ponga Sí ¿Cómo estás? Vale bien bien Te iba a preguntar Que queremos pedir estas cosas Pero no sabemos si están todas La 3x3 es 3 carne 3 quesos Ok Animales Estilo Esto podemos hacerla Con la hamburguesa O la papita Vale Una 3x3 Luego una 4x4 Animal Style Tanto en patatas Como en hamburguesa A veces se sucede No hay que hablar en ingles ¿Papita animal? Sí Ok Y una protein style Luego el Arnold Parmel El batido Neapolitan También Tenemos un 3x3 Con cebolla Una 4x4 Sin cebolla Una cheeseburger animal Un cheeseburger sin cebolla Una papita animal Un doble carne Proteínas con cebolla Una cheeseburger Proteína con cebolla Espero que para el video El chico de la ventanilla Hable ingles Ya se puede hablar En mi ingles cotidiano Y enseñaros Como en mi ingles En el aeropuerto Vale venga Tu púlvelo Yoni Oh que ovo duele Que púlve Me fliparía escuchar Ese mustang Siendo pisado Pero no sabemos como se dice pisar Queremos que es gas Entonces corbachillo Va a ir allí Y va a decirle Y si lo hace Puedes elegir las hamburguesas Que tú quieras Primero Dile Estoy muy fan De tu carro ¿Puedes gas Un poco? Estoy muy fan De la salvia ¿Puedes gas Un poco Para escuchar eso? Oh No suena Muchas gracias Hola bro No suena nada mal No suena No suena nada mal Vaya Mira como suena Que increíble La cosa es que este vídeo es Comprando todo el menú Del in and out Más productos secretos Pero en ningún momento Hemos hablado entre los tres Si vamos a hacer un reto de comida Y comernos todo Yo digo de comernos todo ¿Quién lo firma? Yo no Hola ¿Puedes necesitar algo En el lado Como fundamental ¿Eh? Ketchup Spray Ah yes Un pechón Vale nos han dado una caja Que dice que va Todos Van dentro Todas las hamburguesas ¡Blo! Muchos diréis en el vídeo Que es muy pequeño el menú y tal Pero el menú de este sitio Son tres hamburguesas Unas patatas Y las bebidas Tenemos ya todo Colbacho Ah vale Pensad en todo Bro El libro Le iba a meter un guantazo Todos llegamos a la casa Y allí vemos todo Acabamos de abrir todo Y la verdad Es que pensaba Que iba a ser mucho más Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? En el momento que en un restaurante Hay solamente tres hamburguesas Unas patatas Y refrescos Ahora sí Con todos vosotros Un aplauso Por la invitación Del señor Baitarifa Con todos vosotros El menú secreto ¿Diréis secreto o no sé qué? Sí No me ha dado tiempo a explicarlo Pero nosotros No sé si se ha visto en el vídeo Estaba yo con el móvil Porque teníamos una lista De los pedidos Que podéis pedir en In and Out Que no están en la carta Entonces Os lo voy a decir muy rápido Estas patatas Animal Fries Solamente están las patatas normales Si las pides Animal Fries Te ponen queso Una salsa Que es oro puro Y cebolla Cuatro por cuatro Que hay cuatro carnes Cuatro de queso Que hay tres carnes Con tres de queso Luego también tenemos Estas de aquí Estas le vienen muy bien A la gente Que quiera mantenerse En su línea Que sea más fit Que le dé cosa a comer mal ¿Por qué? Porque la protein burger Como estáis viendo Es una hamburguesa normal Pero en vez de llevar pan Que es donde hay muchísimo hidrato Lleva lechuga Aquí tenemos otra Por el simple hecho Que hemos pedido la normal La doble y la triple Esta es la cheeseburger normal Esta es la doble doble normal Y aquí tenemos una Animal Burger También tenemos esto de aquí En muchas series yo He visto a pues eso Actores ¿No? Que en la propia serie Están pues yo que sé En la calle Tomándose eso Unas hamburguesillas Y mojan las patatas En una especie de yogur Es esto Acabamos de descubrirlo Así que con todos vosotros Los gachillos Pon la cámara donde quieras Tú que sabes Y somos los tres VS Todo el menú De línea normal No tiene nada Y secreto Corgachillo Es el primero en elegir Elige lo que quiera Lo bueno del corgachillo Es que va a elegir Yo sé cuál va a elegir A la doble doble La doble doble Yo voy a coger Esta La Animal Burger Yo me atrevo Como el Jeep Oh La 4x4 La 4x4 Y con todos vosotros Que empiece El reto Esto es una locura Animal France Os prometo que es una bomba Y para la gente que sabe Que estoy en un cambio físico Todo eso Es un cheat meal Más que merecido y justificado Aclaración No vamos a comer rápido Porque yo esto necesito Hay que disfrutarlo chavales La 4x4 está buena Pero es que mordes Y se mezclan las carnes Y se hace como una super carne Claro Es la triple Pues virus tiene una con 4 Mira esto Mira, mira Me encantaría chavales Que flipase esto Porque sería capaz De hacerlo con cada restaurante Que hay en Los Ángeles Si este video llega A 150.000 likes Os doy mi palabra De que voy a cada restaurante De Los Ángeles Durante este año Para terminar esta serie Y hacer todos los pedidos De todos los restaurantes De LA Pedir todos los productos secretos 150.000 Y estos dos señores Están más que obligados A volver aquí de viaje Solo para terminar esta serie Y todos los restaurantes De LA Pedir todos los productos secretos Super obligados Voy a ir a poner la proteína Si, si Porque este chato Está comiendo mucho Pero porque solo come proteína Corbacho Dime si lo hago bien Puesto de comida A ver Chavales Primera vez que voy a probar esta Porque todos los días que viene Me la he comido sin pan No le he llevado cebolla Que cosa mía Buah Oh Quiero que todo el mundo Moco una patata ahí Y diga a qué le parece Esto es muy random Es como un batido Pero es que es así Es verdad que es bastante random Dime pues está buenísimo Está bueno pero es bastante random Está bueno pero no lo haría así siempre Chavales He dicho una cosa en cámara Pensaréis que hemos comido mucho Lo que queráis Me siento ligero Yo podría bailar ¿Qué? Mira Esto se queda sin batería Sé casi un vídeo muy random Si mañana hacemos algo muy guapo Yo qué sé Que me apetece meter algo en el vídeo Pues lo meteré Está bien cariño Espero que os haya gustado Y os voy a hacer rápidamente Un room tour de mi cuarto ¡Pum!